Ya tenemos empresa encargada para realizar las obras de remodelación de la avenida Genova del polígono de Santana, que unirá a la calle República Argentina, se unirá como continuación de la nueva área comercial y de servicios que se ha desarrollado en esa zona del polígono de Santana. La remodelación de la avenida Genova la hemos consensuado con los vecinos del polígono y trata sobre todo de minimizar al máximo el aumento del flujo de vehículos que se prevé con la conexión de esas dos calles, una vez que se ha eliminado esa barrera, ese muro que existía entre ambas intersecciones. Por eso vamos a desarrollar una operación de pacificación del tráfico con la que aumentamos la seguridad y la fluidez del tráfico rodado y también de la seguridad del peatón. Modificaremos el número de carriles, construimos un carril bici en toda la avenida Genova e instalamos pasos sobre elevados para los peatones. Se pasa, por tanto, de cuatro a dos carriles en la avenida Genova, en el tramo comprendido entre las intersecciones con la calle República Argentina y la calle Turín y a tres carriles en el tramo comprendido entre las intersecciones en la calle Turín y la avenida Venecia. La conexión de Genova con la calle República Argentina será por medio de una agroleta que ya está construida y no se llevará a cabo hasta que finalicen los trabajos que se van a desarrollar durante este verano. ¡Gracias!